Los números no mienten, ¿verdad? Y hay una tendencia en alza en la cantidad de consultas y asistencia acá en el hospital que nos obliga a tener que ayornarnos a eso y tener que planificar, ¿verdad? De hecho nosotros con la doctora Romina, la gente de la séptima, estuvimos hasta el lunes 30, nosotros estábamos en Asunción hasta las 5, las 6 de la tarde en el Ministerio de Reuniones referente al Hospital del Sur justamente, ¿verdad? Con la gente del Ministerio de Obras Públicas, o sea, se está planificando, ¿verdad? De ese lado hay muy buenas expectativas para el 2020 con respecto al Hospital del Sur en el sentido de que ya se pretende tener un pliego de bases y condiciones, además está de dar para marzo más o menos para ir a licitación y a eso, ¿verdad? Entonces estamos trabajando, uno en eso, que lleva muchísimo tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, ¿verdad? Porque queremos que se diseñe un hospital que la gente necesita, ¿verdad? No diseñar un hospital nomás, sino diseñar un hospital que la gente necesita. Y a la par acá los trabajos tienen que seguir, ¿verdad? Acá no puede parar. Claro, o sea, no es que ponemos pausa Hospital Regional y nos vamos al Hospital del Sur, sino todo a la par, ¿verdad? Entonces eso implica realmente mucho trabajo, ¿verdad? Pero por suerte el equipo del Hospital Regional es un equipo muy comprometido, empezando con la jefatura de urgencias, la jefatura de las distintas especialidades, ¿verdad? Clínica médica, cirugía, traumatología, obstetricia. Obstetricia es monumental, es titánico el trabajo que realizan ellos día a día, ¿verdad? En estos dos días me ha informado al doctor Walter que hubo 14 o 15 nacimientos en estos dos días, 31 y primero, ¿verdad? Entonces eso refleja un poco el tamaño del trabajo que se realiza, ¿verdad? Doctor, algo para destacar también es que la gente opina y destaca la limpieza que se tiene ahora en el hospital. Se mejoró mucho en este aspecto, ¿la gente está conforme? Realmente sí, nosotros tenemos que agradecer a todas las instituciones, en realidad, ¿verdad? Por todo lo que se ve es imposible realizar desde acá, desde la dirección, si es que no se cuenta con el apoyo de los diferentes entes. Eso es así, o sea, recalco. El Hospital Regional de Encarnación es un hospital regional que administrativamente y presupuestariamente depende directamente del Ministerio de Salud. Nosotros no manejamos ningún presupuesto acá. Que este año sea realmente un año bueno, ¿verdad? En todo lo que respeta en cuanto a salud, trabajo, fortaleza también a la gente. Y la verdad que sí, ¿verdad? La verdad que sí, estamos trabajando. Y rescato lo que está diciendo, doctor, era el equipo hace todo. Muchas veces, con muchos problemas, hay algunos, queremos recaernos muchas veces, pero gracias al equipo también nos estamos llevando, porque es una parte muy sensible, es una que tenemos que cumplir con la gente muchas veces, no solamente nosotros, sino todo el gobierno. Y hay cosas que dependen de nosotros, hay cosas que no, pero la gestión nunca podemos dejar de lado. Tenemos que gestionar, haya o no haya. Y también, gracias a esas debilidades, también sabemos cuáles son. Y así también para poder ir fortaleciendo, ¿verdad? Y la verdad que estamos trabajando muy bien. Como te digo, faltan muchas cosas, ¿verdad? Pero lo bueno es que se hizo muchas cosas en el 2019. Todo lo que se proyectó en un 50, 60% está ejecutando, se está realizando, ¿verdad? Y ojalá que este 2020 también, con todo el apoyo de la autoridad, en realidad podamos lograr el objetivo ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!